Hola a todos, bienvenidos a los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. Actívate en línea con CAFAN. Acompáñenos a disfrutar del siguiente reto. El objetivo de este reto es desplazar el tubo hasta el costado contrario. Para esto se apoyarán de ping-pong. Gana el participante que lo logre en un minuto. Este fue el reto del día de hoy. Ingresa a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para que te diviertas junto a tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAN, a tu lado siempre.